Buenos días a todos. Hoy los convocamos para anunciar un paso más en la política de transparencia que empezó en diciembre de 2015 y que venimos llevando adelante con el ministro, con el jefe de la policía de la provincia y con todos los jefes de la policía de la provincia. Y esto tiene que ver con dejar atrás un pasado donde durante muchos años, cuando se habló de la policía de la provincia, se hablaba de la maldita policía. Tiene que ver con dejar atrás una policía donde había corrupción y había delito porque había un Estado, un gobierno, que decidía mirar para otro lado o no hacerse cargo del problema. Una policía donde daba lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Donde el policía que arriesgaba su vida saliendo a la calle era igual al que negociaba con los narcos. Donde el policía que vivía de su sueldo y tenía vocación, no tenía diferencias con el que recaudaba en los negocios por protección. Eso empezó a cambiar en diciembre de 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!